Nueva misión principal, bienvenidos a bordo Puede ser que se haya transformado durante la noche y él no se ha enterado, podría ser Y que de día vuelva a ser humano de nuevo, puede ser No he visto nada, estáis a salvo Sí, eso ya lo habíamos visto, que habían utilizado a Aiden y a su hermana mía para hacer experimentos, el Dr. Walf Eso lo hemos visto al principio del juego Pero lo que no sabemos es los efectos que tenían esos experimentos con él y con su hermana Sí, pero eso es lo que pasa, claro, eso, los efectos que tiene el virus en él no lo sabemos Ah, hay algo más por aquí Vale, ya está Todo está aquí, todo está mirado ya ¿Qué tenemos? Es que aquí no quería entrar todavía Porque todavía me falta, en el centro, me falta activar algunas cosas Así que voy a ir al centro otra vez Y terminaré de activar, por ejemplo, este escondite Este no, este ya fui y no Pero este sí, y mirad lo que es esta cosa y ya está Podemos ir con un viaje rápido ¡No te leana! ¡No te googará! ¡No te lo dejes! Vale, a ver Aquí Con los prismáticos no llega Genial Se engancha en cualquier sitio Solo se permitirá la entrada a puertas y cuerpos de seguridad Pero podrán militar autorizados y miles con paz Dejando a más Las grabaciones de vídeo o audio están terminantemente prohibidas Cualquier persona sorprendida y finquiendo esta restricción Arreglada y transcribirán la química Está detrás del edificio Mi horario en mi Claro, donde yo estoy es de 6 a 9 De la tarde Más o menos Vale, ahora podría intentar activar este escondite Eh, soy programador informático Sobre todo me dedico a cosas relacionadas con Internet Con web y cosas así ¡Gracias! ¡Gracias! Es una misión secundaria Esto Ah, no Pero es una Un desafío No me interesan los desafíos Al menos por ahora Quizá Cuando no tenga mucho que hacer A lo mejor las hago Ahora no Ahora me ataca Ahora me ataca El 100% del juego no lo voy a hacer Es imposible Bueno, imposible no Pero vamos Son muchas horas Intentaré hacer Todo lo que pueda Voy Tengo calculado Que terminaré más o menos el día 20 Eh, para el 21 no Para el 24 Es que quiero descansar un poquito Para el 24 Me interesa En principio Me interesa jugar al Elden Ring Ya veremos Sí, lo vi Pero no es una aventura gráfica Que yo sepa Tengo que mirarlo mejor Pero que yo sepa Es un Un juego de scroll Horizontal Por lo que parece No es una aventura gráfica Point and click Pero cuento una historia Sí Cierto Pero es más antiguo Yo creía que era nuevo Pero es antiguo Tiene Tiene un tiempo ya Creo que es del 2015 Me parece que ponía Pero tengo que mirarlo No lo he O sea, no lo he probado todavía Podría probarlo A ver Subir ahí arriba Activar esto Vale, a ver ¿Qué podemos hacer aquí Antes de dirigirnos A la misión principal Que está En el muelle Tenemos algunos desafíos Que como siempre No los voy a hacer El escondite este Es de nivel 5 Así que creo que Lo voy a dejar Para más adelante Así que yo creo que El centro New Down Park Está Prácticamente terminado El muelle Lo dejaremos para después Para cuando vayamos A la misión principal Pero tampoco falta mucho Esta ubicación Sin descubrir No sé qué más habrá Sin embargo Nos queda Garrison Que está Sin hacer nada Y Maddie Grounds Así que como Maddie Grounds Es de nivel 2 3 Y es más pequeño Menos cosas Voy a empezar por ahí Hay una torre del agua Molino Un escondite No hay mucho Así que voy a ir aquí Puedo ir Por el metro Y desde el metro Y desde el metro Llegar rápidamente Es el sitio más cercano No sé si habrá un metro Aquí en esta zona En Maddie Grounds No sé si habrá un metro No puedo usar Este viaje rápido No puedo usar Ningún viaje rápido ¿Por qué? Ahora sí No entiendo Por qué antes no estaba Venga Vamos a ir aquí Vale Lo primero El molino Que además Si es un sitio alto Podré usar los prismáticos Para ver Para descubrir Qué cosas nuevas Hay en esta zona Si hay algo Que no había descubierto todavía Esta vez Los panificadores Les han tocado Las narices A los renegados Esto nos trae No lepo No lepo No 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 Esto habría que hacerlo Todavía queda para que sea de noche Pero una de las cosas que voy a hacer Es esta Nivel 3, se puede hacer A ver si puedo llegar directamente Pues sí Mira Ya no necesito subir Así es mucho más fácil Punto de habilidad en parkour Esto, aumentar la velocidad Mientras hace sigilo No, no necesito Uy, esto está abajo No, no necesito Vale, ¿qué será lo siguiente? Mira, aquí tenemos algo A ver si lo puedo usar los primáticos Ah, está muy bajo Ah, sí, sí se puede Ahora voy a activar la torre del agua Ah, no necesito Ah, no necesito Vale, otro desafío ¿Qué no voy a hacer? Al menos no por ahora Ahí, hay algo ¿Qué no voy a hacer? Vale, vamos a activar la torre Y ahora hay que ver por dónde se entra Por ahí, ahí hay una entrada ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Ah, mira, podemos encender Ah, perfecto Listo Ya tenemos luces ultravioleta aquí Ya no hay que preocuparse por el tiempo ¿Y ahora qué? ¿Llegar hasta aquí? Ahí no Hay una escalera No, no llega Pues ¿Y directamente llegaré? Sí Sí llega Pero agárrate No, no, ahí no No, ahí Mira, puedo encender otro ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Vale, tenemos una cuerda Desde aquí Puedo saltar Y usar la cuerda Para llegar hasta allí Vale Otra escalera Vale Vale, aquí tengo otra cuerda No sé No sé a dónde me voy a llevar Ah, hasta aquí Justamente hasta aquí Y otra escalera Tampoco es tan difícil Llegar hasta aquí arriba Para que haya tantos atajos Vale, ¿y ahora qué? Asi Asi Castillo de Villador Como siempre se lo asigno a los supervivientes ¿Y qué me van a dar? Ah, más salida de aire Esto me vendrá muy bien No, 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 no No, 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 no Vale, a ver, tenemos agua ya En Maddie Grounds Y solo faltaría Activar el escondite A no ser que por aquí haya algo No, 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 no No, 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 no Ay, mira, vamos a llegar directamente Qué cómodo es ahora viajar así Ah, otro metro Otra estación de metro Pues puedo ir ahí No, 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 no Voy a ir al metro, aunque sea de día Contenedor de inhibidores detectado Espérate, aquí no hay zombies Aquí hay renegado Que hay otro Arriba y otro Este que está aquí me va a ver No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, me dio! ¡Ah, me he cargado el arma! Vale, de todas formas, esa arma... Era bastante débil, así que mejor cambiarla. ¡Ah! 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 Adel, el del arco, ¿dónde estás? ¡Vamos! Vale, fuera arco. Se acabó el arco. Ahora el gigantón, que tampoco le queda mucho de vida. Otro menos El gigantón fuera Ya me he hartado de bien Dos menos Bueno, en esta zona Se acabaron todos Vale, ¿hara dónde está la puerta? Ahí ya hay más Otro gigantón Y parece que está solo, ¿no? ¿A este me lo puedo cargar por la espalda? No lo creo, ¿eh? ¿O sí? No Vale, no estaba solo Vale, se acabó el del arco ¡Gilipollas! 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 ¡Cómo se ha vuelto! ¡Gilipollas! 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 Vale, ¿alguien más? Eh... no Vale, la entrada, aquí Y aquí habrá que activar cuatro generadores, me imagino Cuatro, ¿ves? Lo sabía A ver, tenemos uno aquí Otro aquí Creo que parece estar detrás de las rejas Estos dos parecen estar detrás de las rejas Pues empecemos por estos ¡Gracias! Vale, la puerta Tiene que estar A ver Está abajo Pero no sé si estará aquí No, aquí no está Aquí A ver A ver cómo llego hasta aquí Quizá sea mejor este Y el otro dejarlo para el final Quizá sea mejor este Voy a ir por abajo mejor Está arriba Ah, por aquí Y este es el último Vale, ahora tengo que llegar a donde Lo está marcando, ¿por qué? 47 metros abajo, pero no me lo marca Voy a seguir Voy a seguir el camino, que no me lo marque Ah, y ahora sí Vale, está al otro lado de la reja La entrada estaba No Aquí Y aquí tenemos el ascensor Y ya casi estamos Casi es de noche Así que A ver, alguna anomalía Aquí Voy a ir aquí Que hay cuatro inhibidores ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a ver si no he perdido mucho tiempo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este sitio es un poquito diferente. ¡Suscríbete! Vale. Ese que está despierto... Ese me va a molestar. Hay dos. Se van a despertar todos. Vale, al menos he podido matar uno. Vale, ahora la salida de este nivel. Venga, vete. Vale, aquí está la salida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno despierto. Me ha visto. Viene para acá. Me ha visto. Ah, ahora es un coñazo. Ahora tengo dos. Tres. Ahora se despiertan todos. Quería hacer esto tranquilamente. Están todos despiertos. Pues nada. ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 Vale, esta es la salida Voy a abrir la puerta esta Pero me falta el inhibidor que está aquí Voy a abrir la puerta Vale, segundo inhibidor Voy a abrir la puerta Me ha visto ese que está ahí Vale, aquí debería haber... Dos inhibidores, los dos últimos Ahí estamos Y ahora un puntito más de resistencia Y la salida es por aquí Todavía queda bastante noche Aquí hay una anomalía de nivel 3 Podría viajar hasta aquí Y enfrentarme a la anomalía Creo que tengo tiempo No, pero esa ya está hecha No, no está Ahí está ahora Es que no estaba marcada Ah, no Vale, a ver Tengo que quitarme de encima la persecución Ah, qué pesado Allí Allí Vale, justo ahí está la anomalía Contenedor de inhibidores Contenedor de inhibidores Enselectado Ah, fallé No llega tan lejos No llega tan lejos Ah, más de hu�� Ah, fallé Bájate, no te subas ahí. Vale, otra anomalía menos. Y ahora, aquí. Aquí en esta puerta. Aquí en esta puerta. Vale, a ver si tengo algo. Os tengo que empezar a vender cosas aquí. Este está mejor. Vale, este lo que te da es más armadura, pero de lo demás no. Este también está bien. Vale, ya que estoy aquí. Y de lo demás... Bueno, me quedaría averiguar qué es esto. Más o menos, de lo demás está todo. Os voy a empezar por Garrison ya. Aquí hay un suministro aéreo. 172 metros. O sea que está... Arriba, sí. Arriba, sí. Vale, ahora hay que saber cómo llegan hasta arriba. No, no se vuelve a abrir. Pues por aquí, no. Contenedor de inhibidores, cercano. Cercano. Está abajo. Está ahí. Hay que ver una manera. A ver. Contenedor de inhibidores, detectado. No veo ninguna ventana abierta. Contenedor de inhibidores, cercano. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! Edhifflium. No veo nada que esté abierto. No veo nada que esté abierto. Ahí hay una ventana abierta. No pasa. No pasa por ahí. No pasa por aquí. No pasa por ahí. No pasa por ahí. No pasa por ahí. No veo un cabestrante por aquí. No pasa por aquí. No pasa por ahí. Ahí hay uno. No pasa por ahí. Vale, es este edificio el que está abierto. El de enfrente. No pasa por ahí. No pasa por aquí. No pasa por ahí. No pasa por ahí. No pasa por ahí. ¡Gracias! Vale, voy a ir a por el molino este ¡Gracias! ¡Ay no, no te suba! ¡Gracias! Vale, otro punto más de salud ¡Gracias! ¡Gracias! Está arriba ¡Gracias! 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 Lo tapa el edificio ¡Gracias! ¡A ver, este es un Ministro Aéreo! Ahí está ahí Uy, esta es de nivel 5 No, vamos a dejar esa para más tarde Ah bueno, yo ya soy nivel 5 Ey, ey, ¿qué hace? Tiró de la cuerda y no se abrió No sé qué ha pasado Que me devuelva el dinero El paracaídas defectuoso Ahora Otra estación Pues venga Vamos allá También te he relegado Eso no debería estar en él Pero no me han visto todavía Te pagarán con creces Pa' ver estos pantalones No, que va Aunque me dé más Más armadura No vale No sé Este machete está muy bien Me ha visto Ah, claro, la luz Me voy a matar al otro barrio No, no, no No, no, no Qué bestia el hacha este Ah, quiero quitarme este de encima La columna Inventario lleno Inventario lleno Inventario lleno Vale No, 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 no No, 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 no Inventario lleno Ah, por aquí. Vale, otros cuatro generadores. Vale, otros cuatro generadores. Vale, aquí hay uno. Segundo. Vale. Vale. Creo que el otro está detrás de la reja. Vale. 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 ¡Ah! Este es el machete que me acaban de dar, no sé si guardarlo. Voy a empezar a guardar la del nivel 5 y quedarme, por ejemplo, con la del nivel 3. En este momento, voy a empezar a guardar la del nivel 5 y quedarme, por ejemplo, con la del nivel 5. Sí, ya está. Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira. Campamento de bandido. ¿Por qué no? Campamento de bandido. ¿En serio? Estaba yo tranquilamente aquí ¿En serio? A ver Hay un zombi al lado de este tío Y no le hace ni caso Solo va por mí Venga, hombre Míralo Ahora no, ahora que te admití Ahora, cuando le metes un Un cacharrazo Es cuando le hace caso Este lo he advertido ¡Venga, eh! ¡Ahí! ¡Ganó el zombi! ¡Ganaste! ¡Hala! Hasta arriba Vale, a ver si puedo subir Ah, mira Un cabestante Ojalá todos los edificios Tuvieran uno de estos Si no me he escondido Si he subido por el cabestante Venga Date un viaje por ahí Vale, el jefe de la banda Y los tenientes No sabe dar la vuelta a la barandilla Va a subir por encima ¿Qué estás haciendo? Ahora Que no llames a nadie Pesado Venga A correr Me están rodeando No, así no Ahí hay uno de los lugartenientes No, así no ¿Qué es lo que van...? ¡Ay, me disparan! Decía yo, ¿qué es lo que van a hacer? O dispararme. Preparándome. ¡Sí! Uno de los tenientes y el jefe. No te des la vuelta, ¿todavía no? ¡Ah, hola! ¡Ahí hay uno! Tienen tres edificios para ello. Tienen tres edificios para ello. Y no vuelve. Ya verá, en cuanto suba se va a dar la vuelta. Vale, y el otro estaba... ¿dónde? Ahí hay uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se cayó como por el hueco, ¿verdad? ¡Hala! Vale, tiene que haber... Ahí estás. Tiene que haber un arquero. Tiene que haber un arquero. Otro arquero más, ¿cuántos hay? Tiene que haber un arquero. Tiene que haber... Vale, falta nada más que el jefe de la banda. Que a saber dónde está. Aquí. Aquí es donde está el líder. Vale, quiero quitar los arqueros de encima, que son muy pesados. El jefe de la banda también es un arquero, lo que me faltaba ya. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos quedan? ¡Sólo el jefe! ¡Suscríbete! No. Falta alguien más. Ese falta. Vale, establecer zona segura. ¡Gracias! A ver qué armas tengo que sean malas para soltar por aquí. ¡Gracias! Este machete está muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, la elijo. Podría dejar, a ver. Esta. Y ya está. Requiere parapente, a ver. Ya que estoy en un edificio alto... Eres tan mal, Tom. Eres tan mal, Tom. ¿Se oye la sirena? No se oye la sirena? ¡Gracias! ¡Gracias! Se vuelven a oír las sirenas solo por dar un paso dentro o fuera del edificio. Ahí se ha quedado atascado ahí, no hace nada. Qué locura para subir ahí arriba. Vale, algo que se pueda hacer por la noche. No, que yo sepa, no tengo nada. No, no tengo nada. No, no tengo nada. Está muy abajo. Mira dónde está el edificio. Está afuera. Desde aquí dudo mucho que llegue. No requiere parapente. Supongo que sí llegará desde aquí. Pero desde donde yo estoy... No, ni siquiera tiene la suficiente resistencia para llegar. No había visto esas corrientes de aire. Sí llega. Es lucha. No es lucha. No puede ser. ¿Corriente llegará arriba aquí? No creo. No sube. No sube. No sube. No sube. Vale, tenemos aquí un refugio. Está aquí algo. Desde aquí arriba podemos llegar al refugio. O hacer la instalación eléctrica. Vale, todo está por ahí abajo. No. 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 Generadores multifunción. Esto es nuevo. Para recuperar la electricidad tienes que conectar juntos los generadores correctos. Localiza un generador con luz verde y apunta el número. Interactúa con él usando F para empezar a tirar del cable. Vale, esto es igual que antes. Pero ahora que los objetos que pueden alimentar los generadores multifunción están marcados con uno de los números o símbolos que encontrarás en el generador en buen estado. Para activar una estación eléctrica tienes que conectar todos los generadores marcados con números. Los generadores que muestran símbolos alimentan otros sistemas de la estación. Vale, vamos a ver. Entonces tenemos A y AB. Eso significa que puedo conectar este con este. Vale, ¿y qué he conseguido con eso? Activar algo. Aquí. Sin electricidad. B. Vale, vale, ya veo. Ahora puedo activar el B. Solo puedo activar uno a la vez entonces. Vale. Vale, ya la tenemos. Allí veo uno. Aquí hay uno con uno y C. Y el C lo veo aquí arriba. Y el uno lo veo aquí. Pero antes hay que entrar ahí dentro. De alguna manera. ¿Se puede entrar por dónde? Por aquí. Por aquí. No. No. Vale, a ver si hay metros suficientes. 32 metros de cable. Puedo alimentar el uno. Vale, ¿y para qué ha servido esto? El ascensor no funciona. Contendedor de inhibidor. Contendedor de inhibidor. Y esa puerta se abrirá por el otro lado. Y esa puerta se abrirá por el otro lado. Yo... ¡Seglo! Vale eso no ha servido de nada. he dado una vuelta tonta esta sí ah 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 1 y c falta el 2 Aquí está el 2 Sin electricidad Vale, si seguimos el cable este Conecta con el C Entonces si doy Si doy energía Al C Pero está lejos, no va a llegar No va a llegar, claro Vale, pero Tengo una cuerda ahí Vale, así llega Bien, así llega Esto abrirá Esta verja Y ya tengo el 2 para alimentar Bueno, primero el inhibidor me lo llevo No, todavía no Introduce el código A saber dónde está el código Ah, está ahí, ¿no? Código de seguridad A ver Si me acuerdo de cuáles son los que he hecho Este lo he hecho Número próximo del P Y ahora no se lo lleva Ahora, venga Vale, tengo el 2 ahí Yo creo que el C Ya no me hace falta Ya no me hace falta Y tengo que llegar Y tengo que llegar con el 2 hasta aquí No me hace falta 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 Sí, sí que llega Genial, ¿y ahora? Sí, 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 sí ¿Se podrá subir por ahí? O me caeré y me mataré Vale, genial Vale, ahora en teoría Con activar otra vez el 1 Ya estaría Vale, ya tenemos el ascensor Y estamos en la sala de control Y ya estaría Terminado Y se lo doy ¿Quién me dan ahora? Tirolina de dos direcciones Tiene que verlo para creerlo Vale, todavía quedan varias cosas por aquí A ver, ¿puedo mejorar algo? Veneno Veneno Nada, no voy a mejorar nada Bueno, pues tengo un montón de recetas de consumibles Avalancha Modificación de explosión Carga periódicamente se activa cuando esté listo Provoca congelación Ah, voy a comprarlo Es que tengo dinero de sobra Flecha Flechas infectadas Flechas infectadas Flechas tóxicas ¿Sabes tú la diferencia? Flechas de fuego Potenciador de natación Potenciador de resistencia a la electricidad A los tóxicos Al fuego Potenciador de aguante Granada casera Hoja infectada Y barra ultravioleta Listo Y ahora sí podría mejorar Algunos de los que acabo de comprar Y un punto de parkour Vale, voy a... Ya que he hecho unos cuantos secundarios Voy a ir ya a la principal Voy a ir ya a la principal Me han contado que Rowe se ha retirado de la isla Espero que Matt sepa ¿Y qué pusieron ayer de comer? No tires basura Si sigues desafiando a los pacificadores... Biomarcador Toma Informa a Mayer en comunicaciones El comandante está regresando del campo ¿Matchale a menudo en misiones de campo? Antes, casi nunca estaba en la nave Siempre en el campo Siempre ayudando Por eso me unía a los pacificadores Pero últimamente Matt ha estado actuando raro No estoy seguro de a qué se debe Ha estado así desde antes del ataque de los renegados en Old Villedor Ahora está patraña con la retirada No lo entiendo Lo que sea que esté pasando Espero que se dirija a los hombres pronto Que nos ayude a entender esta estupidez de la retirada Seguramente tiene sus razones Cualquiera que sea Gente inocente va a ser asesinada Ve a Benemeyer Gracias Es muy inestable este sitio, ¿eh? Ya podían haberlo construido más recto Les dices por dónde tienen que ir ¿Alguna pregunta? ¿Dónde están comunicaciones? ¡Oye! Bien, nos encargamos de las luces ultravioleta y volvemos a la base Tenéis que ir al grano Rápido y fácil ¡Vamos, vamos, vamos! Ya han atacado dos de nuestros campamentos Intentaremos armarnos Si es de pesar, yo intervendremos Si pudierais intervenir ¿Por qué os vais para empezar? ¡Qué tontería! ¿No era tu padre un famoso héroe de guerra? Apuesto a que se está revolcando en su túnel Vigila esa boca, ciudadana Las cosas son difíciles en todas partes Lo sabes bien ¿Quieres algo? Ah, tú Te recuerdo de la taberna Sí, supongo ¿De la pelea en la taberna? Ah, podría ser No te preocupes Sabes defenderte Lo respeto Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de la facción Missy te da la bienvenida ¿Qué querían esos supervivientes? ¿Hablas de nuestra pequeña discusión? Quieren lo que todo el mundo quiere Seguridad Lo cual entiendo Pero tenemos que mantener la vista en el panorama general aquí Y me molesta cuando la gente menciona a mi padre No quiero entrometerme, pero... ¿Qué pasa con tu padre? Uf, otra vez Como eres nuevo aquí, te contaré la versión corta La historia típica Salvó a un grupo de sus compañeros soldados Algunos civiles Y recibió una medalla ¿Cuándo fue esto? Hace mucho tiempo En la época en la que la gente solo luchaba entre sí Y no entre sí Y contra los infectados al mismo tiempo ¿Es él la razón por la que te uniste al ejército? Más o menos Debió de estar muy orgulloso Claro ¿Por qué no? ¿Y quién es Missy? Es el nombre de la nave en la que estás parado Jugó un papel clave durante la revolución Missy estaba destinada a entregar medicamentos, máscaras y otros suministros médicos esenciales Y luego regresar a casa Pero para entonces ya no había dónde volver Missy y su tripulación no tenían a dónde ir ¿Qué tal ahora? Ahora sirve como cuartel general de los Pazis y centro de mando Todas las órdenes se mandan desde aquí Qué listo, más fácil de defender que un edificio Exacto ¿Dónde está Matt? En el campo Encontró una pista en Old Villedor Tendrás que esperar ¿Ves ese tablón? Tengo mucho que hacer y faltan efectivos ¿Quieres ayudar con las tareas? Pagamos bien ¡Médico, rápido! Joder, es el mayor Matt Algo ha pasado ¡Aportad! ¡Destrujad! ¡El camino se desangra! Joder Aitor está muy mal ¡Llevadlo a la enfermería! ¡Llamad a los médicos! Tenemos que salvarle Aguanta, Aitor No te dejaremos ir ¿Me oyes? ¡Moveos! Mejor que Aitor sobreviva Perdimos a demasiada gente en Old Villedor Ya hará lo posible para averiguar quién hizo esto Vale Nueva misión secundaria Aitor Vamos a ver Obtén más información sobre el estado de Aitor Pero primero vamos a mirar aquí A ver si hay alguna misión secundaria Reconozco ese uniforme Eres uno de esos mensajeros, ¿no? Así es ¿Quieres enviar un mensaje? No Ando buscando información No enviándola Entonces no te puedo ayudar Eso dicen, pero ¿Tu jefe podría ayudarme? ¿El maestro del gremio? Driscoll Podría ser, no sé Tiene autoridad para hacerlo Pero tendría que ser un caso muy especial No sé si seré especial Pero lo que busco es muy importante Intenta hablar con Driscoll Pero yo no tendría muchas esperanzas Menuda novedad ¿Dónde puedo encontrarlo? En nuestra sede En Downtown Court En la estación con el mismo nombre No tiene pérdida Y Driscoll Tampoco es difícil de reconocer Parece fácil Muchas gracias Vale, otra misión secundaria Encontrar a Driscoll Que está... Y no Sí Pues vamos a intentar hacer las secundarias Que tenemos aquí Ahí no se puede saltar Y eso tiene consecuencias No, Stine Ningún sucio come hierbas Decidirá el destino de mi marido ¿Es que obtuviste tu título de médico Para ir luego en busca de curas mágicas? Escucha No tenemos medicina Las hierbas son nuestra única oportunidad Mi marido ha luchado por ti durante años Debes conseguir medicinas para él No unas hierbas que podrían envenenarlo Es hora de irse, chicos ¿Cómo está? Aitor es fuerte Pero necesita medicamentos Y por desgracia De eso no tenemos Lo hicimos lo mejor que pudimos Dadas las circunstancias Después del ataque químico Algunas plantas ganaron propiedades curativas Ahora sirven como antibiótico Pero La gente tiene firmes opiniones Sobre los curanderos Pero no se les puede culpar Los curanderos dan buenos consejos Pero pueden ser difíciles de seguir correctamente Se recuerda mal a algo Se recoge la hierba equivocada O se usa la dosis equivocada Y en lugar de medicina Se administra veneno Lo cual ha sucedido muchas veces Porque si alguien se equivoca En uno de los pasos de la receta Podría matarlo Exactamente Pero basta con escuchar atentamente Las instrucciones de la curandera Y seguirlas La herbolaria que conozco Tiene talento Es la única esperanza de Aitor ¿Qué le ocurre a su mujer? Las supersticiones son muy duras Margaret ha ayudado a mucha gente En todas partes Algunos simplemente no quieren admitirlo Puedo ayudar Nos harías un gran favor Lo que pasó en Olviledor fue terrible Perdimos a tanta gente Por lo que sé Aitor es nuestro único testigo Así que si él muere No nos enteraremos de lo que pasó allí Exacto ¿Dónde está esta curandera? En Culbert Island No te preocupes Puedes confiar en Margaret Vale Vamos a buscar a la curandera A ver si me dice que miras No, ahora no Y ahora los malditos renegados Atacan la taberda De verdad vamos a ganar esta guerra Esta es la misión principal Tengo que ir hasta aquí Puede ir un viaje rápido aquí Estamos cerca O aquí también Creo que este está más cerca Ya de paso Y haré un viaje rápido Hasta aquí Y haré esta otra misión Menos mal que me he dedicado A activar las líneas de metro Contenedor de inhibidores detectado ¿Dónde? Ah, seguro que está arriba En algún edificio No Bueno, me estoy metiendo En una zona Que no había ido antes Así que la voy a dejar ¿Qué te den? ¿Vale? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una emergencia, como aquella vez que una joven necesitaba una poción para forzar un part, y el tipo que necesitaba un bálsamo para su hernia y... ¿Qué más era? Por favor, despiértala. La vida de un hombre corre peligro. Más le vale, como me entere de que no es más que una resaca. La despertaré, pero aún así tendrás que esperar. No me suena tu cara. ¿Cómo nos has encontrado? De los pacificadores. Pues te has equivocado de curandera. Lárgate. ¿No le habéis hecho ya bastante daño? Y ahora esos renegados. Llevábamos años de alto el fuego. Nos dejaron tranquilos. Y ahora, de pronto, se han vuelto locos. ¿Dónde estabas cuando tomaron la isla? Por primera vez te necesitábamos de verdad. ¿Y qué pasó? No viniste. Mentira, yo estaba aquí. Me he encargado de eso. Exacto. No te creo. Mientes para conseguir lo que quieres. Como todos los pacificadores. Tenemos visita, Gerard. Enseguida voy. ¡Es un pacificador! ¿Qué importa eso? ¿Vale menos la vida de un pacificador? Escúchame, imbécil arrogante. Tu radea llama a curanderas como Margaret Brujas. La gente teme a los curanderos. ¿Y eso qué podrían ayudar? Pero una equivocación y los pacificadores no dudáis en ahorcarlos. Con que si preguntas si la vida de un pacificador vale menos, te diré que sí. Para mí no vale nada. No soy un pacificador. Solo intento ayudar a uno. Lo mismo me da. Déjalo entrar, Gerard. Yo solo soy el mensajero. Me envío a un médico. Se llama Steven. Hoy los médicos ignoran a los curanderos. Usar la medicina tradicional perjudicaría su reputación. El daño ya está hecho. Me ha enviado aquí en contra de los deseos de la familia del hombre. ¿Gerard? Sí. Dijiste que había un hombre. Alguien que nos salvó de los renegados. ¿Es él de quien hablas? ¿Cómo te llamas, chico? Aiden. Ah, con que sí que eres quien nos ha salvado. Te debemos mucho. ¿Y quién es el moribundo? Se llama Eitor. Es un oficial de alto rango. Margaret, no lo hagas. Si algo saliera mal, te culparían de nuevo. Pero si sale bien, tal vez nos dé la oportunidad de ayudar a más gente. ¿Te culparían de nuevo? ¿Qué quieres decir? El último pacificador que me pidió ayuda me culpó de su propia incompetencia. Les dio a sus soldados heridos la hierba que no era. A pesar de que le di instrucciones claras y varios murieron. Me culpó de todo ello. Si sigo viva es porque Jack Matt se mostró misericordioso y decidió que había sido un trágico accidente. Me perdonó la vida, pero me quitó la vista. ¿Entonces me ayudarás? No me quedan hierbas de las que necesitas, pero puedo decirte dónde encontrarlas. Tienes que buscar una flor conocida como la reclusa. Crece en terrenos empapados de lodo tóxico. Solo podrás recogerla a salvo durante la noche, cuando sus pétalos desprenden luz. Pero no se puede ir cogiéndola al tuntún. Solo los pétalos pequeños tienen propiedades curativas. Cuidado con los grandes. Contienen un veneno mortal. ¿Serás capaz de retenerlo? Los pétalos pequeños curan, los grandes matan. Me acordaré. Nos vamos a arrepentir. Te lo aseguro. Vale, misión nocturna. Necesito tu ayuda. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Busco una hierba, la reclusa, y no la encuentro. Ah, sí. Estoy familiarizada con ella. Creo que esas flores crecen junto al canal, al norte de Old Saints Bridge. Yo buscaría por allí. Es algo. Y de hecho, esperaría que se hiciera de noche. Gracias. Chao. Chao. Pues nada. Voy a hacer la otra misión. Mientras se hace de noche. Voy a hacer la otra misión. ¡Ah! A ver, la sede de los mensajeros del gremio. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Si tenías aquí una escalera. A veces se agarra de los sitios que... no entiendo. No entiendo las tonterías que hace a veces. Y encima no era aquí. Busco al maestro del gremio, Riscol, según me dijeron. Ese soy yo. ¿Y quién eres tú? No suelo ver caras nuevas. No eres de por aquí, ¿verdad? No, y estoy buscando trabajo. Lo siento, amigo. Pero esta es una organización especial. No puedes venir tan campante y conseguir un trabajo sin más. No vengo tan campante, que campen los pollos. ¿Crees que ser un listillo te va a abrir puertas? Perdón, es que soy nuevo en todo. Necesito conocer la ciudad y, por lo que he oído, la vuestra parece la mejor forma de hacerlo. Y también de ganarse el pan de forma decente y, por si ayuda, era peregrino. Un peregrino. He oído hablar de vosotros. No es precisamente una buena carta de presentación. Mira, dijiste que sois una organización especial. ¿Qué tiene de especial el gremio de mensajeros? Trabajamos para ayudar a la gente, no solo para ganar pasta. Los mensajeros entregan paquetes y cartas por toda la ciudad. De peregrino lo hice a menudo. Es un servicio muy valioso. Es más que valioso. Y no solo por las tarifas que cobramos. Las cartas y paquetes son información. Y la información es el alma de una sociedad. También es su tejido conectivo. Une a la gente y puedes separarla. Lo comprendo. Y una mierda. A los peregrinos solo les importa que les paguen. No tenéis un motivo ulterior. Pero los mensajeros, los mensajeros son los heraldos de confianza en este sistema de información y conexión. A nuestra manera, salvaguardamos la sociedad. Protegemos y defendemos información. Mantenemos a la gente conectada. Entiendo a qué te refieres. Parece una responsabilidad muy grande. Ya te digo. Y por eso no puede ser mensajero cualquier fulano o peregrino sospechoso que se presente. Por favor, quiero ayudar. ¿Puedo hacer algo? Sí, puedes pirarte. ¡Que tengas un buen día! ¿Y ahora? Convencer a Driscoll para que te permita hundirte al gremio de mensajeros. ¿Otra vez hablar de nuevo? Seguro que no me necesitáis. Parece que andáis un poco justos de mensajeros. Sí, todo se ha vuelto más peligroso de lo normal últimamente. Puede que te esté haciendo un favor al no admitirte aquí. Soy un peregrino. Sé bien que es el peligro. El peligro más allá de los muros. ¿En serio? Veamos. ¿Y si te pongo a prueba y vemos qué tal te desenvuelves? Perfecto. Que empiece la prueba. Un desafío, no. Figura. Veamos de lo que eres capaz. Para empezar, tendrás que llegar a lo alto de un edificio de aquí al lado y traer un paquete que dejó uno de los nuestros. Tiene que estar tirado cerca de una tienda. ¿Eso es todo? No te muevas de aquí. No hay tiempo, ¿no? Vale. Encontrar el paquete en la azotea. ¡Aroco! ¡Señor de la vida y la mano! ¡Gracias! Aquí ¿Y ya está? Mira, podía haber subido directamente por aquí Rápido. Nada mal. ¿Eso era una prueba? Casi ni me he despeinado. No te vengas arriba, figura. Estamos calentando. Como puedes imaginar, entregar mensajes te hará pasar por áreas plagadas de infectados. A veces, por la noche. En esta prueba tendrás que recoger cinco cartas que se perdieron en una zona oscura cuando los infectados persiguieron al mensajero anterior. Señor, deberás demostrar que los tienes bien puestos no solo para sobrevivir, sino para salir victorioso. Pero será pan comido para un peregrino, ¿no? Sí. Esto suena más a lo mío. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y me queda una, ¿no? ¡Gracias! A ver, ¿cómo subí antes ahí arriba? ¿Y por dónde? Por aquí No está mal figura, nada mal Eso apenas se podría considerar una prueba Lo que viene ahora, sí Te toca aliviar cara a cara con los clientes Esa es la esencia del trabajo Conectar a gente mediante cartas que envían y reciben Restablecer los lazos de una sociedad rota Por así decirlo Ahí es donde se demuestra tu verdadero valor Puedo hacerlo ¿Lo crees o no tengo cierto don de gentes? Nunca lo hubiera dicho Pero he de admitir que no eres un blando Empiezo a ver cierto potencial Resuelve esto Y podría considerar verte haciendo el curamento de los mensajeros Pero más te vale que no me llegue ni una queja de los clientes No te llegará, lo prometo A ver A ver Entregas Vale Esta puedo ir No, no me permite viajar rápido Sí, ahora sí No sé por qué a veces no me lo permite Y No, no, no A esos malditos renegados no les para nada. De más arriba. Contenedor de inhibidores detectado. Aquí el mensajero. Traigo un mensaje. Gracias. Bueno, ya era hora. Ah, disculpe. Es de mi novio. Por fin deja a su esposa. Ah, enhorabuena. Mi esposa y yo nos separamos hace meses. Fue muy comprensiva. Solo me alegro de que Elena haya tenido por fin das agallas de ser honesto con su esposa. Ahora podemos seguir con nuestras vidas. Vale, una carta. Dice que hay cerca un inhibidor. Dice que hay cerca un inhibidor. ¿Es por aquí? No se activa. Aquí. Contenedor de inhibidores cercanos. Está arriba. No. 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 Otra mejora disponible A ver Nivel 12 de resistencia Vale, puedo hacer un viaje rápido hasta aquí Y entregar las otras dos cartas No sé si es dentro Sí, creo que es aquí dentro El carnicero es nuestro mayor enemigo Fue el responsable de los departamentos Y ¡Suscríbete! ¡Un laberinto! ¡No rompas la carta al abrir el sobre! No la romperé, mami. Te lo prometo. Gracias, mensajero. Le has alegrado el día a mi niño. Vale, falta la última. Traigo una carta. Por fin. Lo siento, señor. Traje la carta en cuanto me la entregaron. No estoy molesto contigo. Es mi hijo. Hace semanas que no sé de él. Pensaba que había muerto. Le da igual a su padre. Agradezco tu labor, mensajero. Al menos ahora sé que el imbécil de mi hijo sigue vivo. Eh, Triscol. Misión cumplida. He entregado todos los paquetes. Eso era justo lo que quería oír. Pásate cuando puedas. Tengo algo extra para ti. Recuerda que puedes pillar el metro si quieres para llegar más rápido. En serio. No lo sabía. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a ver. Buen trabajo, figura. ¿Qué te ha parecido? Hay todo tipo de cartas y destinatarios por ahí. Es una red. Como te dije, acabas de ayudar a expandirla. Parece que sí tienes madera de mensajero. ¿Estás dispuesto a hacer el juramento? ¿Lo dices en serio? Los peregrinos no son tan formales. Igual ese es parte de vuestro problema, figura. Si te interesa el trabajo, repite después de mí. De acuerdo, hagámoslo. Yo, iniciado del gremio de mensajeros. Yo, iniciado del gremio de mensajeros. ¿Juro servir a todos los ciudadanos de la ciudad por igual? Juro servir a todos los ciudadanos de la ciudad por igual. Enfrentarme a cualquier peligro y entregar los mensajes y paquetes que me sean confiados. Enfrentarme a cualquier peligro para entregar los mensajes y paquetes que me sean confiados. Y haré esto con el mayor honor e integridad, siguiendo los valores del gremio de mensajeros. Por el poder que me confiere el gremio de mensajeros, te proclamo miembro de pleno derecho con rango de iniciado. Bienvenido al club, figura. Cuando estés listo para empezar, házmelo saber. Vale, comerciar. ¿Se puede subir de nivel? Estoy listo, Triscol. ¿Tienes algo para mí? Así es, pero antes permíteme que te dé una lección de historia. ¡Oh, qué pesado! Vale. Soy un entusiasta de la historia. ¿Sabías que el primer sistema postal documentado se remonta a Egipto en torno al 2400 a.C.? No, no lo sabía. Pues sí. Así es como los faraones mandaban decretos. Creando la red. Piensa en la antiguísima tradición que estás manteniendo al entregar cualquier correo. Lo haré. Lo prometo. Asegúrate de ello, figura. Y ahora entrega este mensaje. Está marcado como urgente. Así que solo te encargo esto, para que no te distraigas. Haré que llegue a su destino. Ay, ¿cómo se sale ahora? Ah, ahora se puede abrir. Anda, mira. Es un bebé mensajero. Y me habían hecho creer que esto era un grupo de élite. ¿Un peregrino? Menuda puta mierda. ¿Tienes algún problema? Más te vale que tú no seas mi problema. Por lo que a mí respecta, bien podría ser el próximo Derek. ¿El próximo quién? ¿De qué cojones estás hablando? Olvídalo, bebé mensajero. Tú solo procura no meterte en líos. Te estaré vigilando. Mira que bien levanto el dedo corazón. Genial. El bebé mensajero es humorista encima. Este sitio se va a la mierda. Veniendo de ti, diría que solo estoy manteniendo tu legado. Ese es Jack. Ignóralo, colega. No creo que me permita ignorarlo. Tranquilo. Perro ladrador, poco... ¿Mordedor? ¿Es así la expresión? Me llamo Jaime, por cierto. El trabajo de mensajero es peligroso. Somos un grupo pequeño y confiamos los unos en los otros. En fin, ¿eres un peregrino? Muy bien. Habrás vivido lo tuyo. A veces los novatos hacen que la gente termine muerta. Aiden, ¿el tal Derek hizo que muriese alguien? Afortunadamente, no. Derek era un majara. Un adicto a la adrenalina. Todos nos tomamos esto en serio, pero él estaba obsesionado. En cierta forma, había que admirar su dedicación, aunque rozara el fanatismo. ¿Qué pasó entonces? Resulta que el cabrón era un adicto de verdad. Cogió estimulantes de las taquillas de suministros como si fueran caramelos. Dejó a otros mensajeros con entregas difíciles en la estacada. ¿Qué fue de él? Lo mandaron a hacer puñetas. En el gremio de mensajeros no hay cabida para narcos. Es una receta para el desastre y alguna que otra muerte. Déjame adivinar. Jack dirigió la campaña contra Derek. Y fue muy efectivo, amigo. Eso no lo dudo. A ver. Esta es la misión principal y... Aquí está, mensajero. Al lado de un escondite. Que no he activado todavía. Corre más que yo. Así no lo puedo pillar. Es uno caminante. Más rápidos que tú. Corredor. ¡Eres... Crvertidos no en contra! ¡Eres! ¡Eres! ¡Suscríbete! 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 Vale, el inhibidor está justo debajo. ¿Será por aquí? ¿Vale? Vale, me habré metido en algún sitio... No. No me he metido ni en ningún sitio del Sai. Pues lo parece. ¡Suscríbete! 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 Se abre por el otro lado, ¿no? Sí. Vale, esto ya lo había visto antes. Para que no suene la alarma, antes hay que desactivarla. Y aquí se llega por donde se llega. Por el techo parece que no. Ahí. Por ahí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Suscríbete! 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 tenemos cualquiera de estos. Vale. Pero sigo sin tener el inhibidor que quiero. A ver, ¿dónde está? Contenedor de inhibidores cercano. Ahí está. Contenedor de inhibidores cercano. Aquí no. Por aquí. Vale. Ahora puedo activar este refugio. ¿Sabes quién es la frata? Es que no puede quejarse una de las ratas. Ya estamos con esa mierda del SAI. Ariel, déjalo. ¿Quieres dejar con él el genocidio de la raza humana? Sabemos que el SAI acabó con el virus. Lo sabe. Entregar el paquete. No puede haber venido su esposo a buscarte. Ay, por Dios, no. Se está escondiendo de él. Verás, el crío no es suyo. Lo que haría si se enterase. No se lo digas a nadie. Ni se te ocurra. Ya veo. Su secreto está a salvo conmigo. Gracias. Y ahora, si me disculpas, debo coger mis cosas. Vale, va a ser todo el rato así. Entregando mensajes. Hasta que supongo que llegue a un punto en el que... Hacienda de nivel. ¿Qué pasa? Vale, ahí está Tengo un montón de misiones Y un montón de cosas que hacer ahora Pero Vamos a terminar la misión principal Viaje rápido Y llegaremos enseguida A qué rabia me da cuando no se marcan las cosas No aparece Ah, es allí Pero no aparece arriba Normalmente tendría que aparecer arriba En la brújula Pero no No aparece nada en la brújula Vale, ahí arriba tenemos una misión Podemos recogerla Aunque nos dediquemos a la misión principal Podemos recoger Si encontramos alguna secundaria Cerca Voy a intentar recogerla ¿Qué coño ha sido eso? Peregrino Espera Necesito tu ayuda ¿Qué ocurre? Seijiu Tú eres el peregrino Que activó la electricidad, ¿no? Aquí todo se sabe Sí Y también se sabe que ayudas a la gente A veces ¿Por eso me has llamado? Necesito ayuda Mi hijo se ha ido a la torre de agua Y no ha vuelto Estoy preocupado ¿Hace cuánto se ha ido? Unas seis horas Es mucho tiempo Normalmente no me preocuparía Es fuerte como un toro Pero ha pasado mucho tiempo ¿Cuántos años tiene? ¿Qué más da? Solo quiero que vuelva Me ocuparía yo mismo Pero tengo tres niños pequeños en casa No puedo dejarlos solos Vale, iré a echar un vistazo Este no es un lugar seguro Nos vemos en mi casa Cuando la encuentres Está en Lower Down Promenade Pero eso no me dice nada Bueno, la torre del agua no está lejos Pero bueno, venga Seguimos con la misión principal Los enemigos delinados atacan la tabela No, 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 no Se habría aniquilado Esto es un laberinto, ¿eh? El barco este No te quedes ahí ¿Sabes qué es? Estas nudilleras de metal Pertenecieron primero al comandante Lucas Luego pasaron a Aitor Lo que pasó en Olviledor No puede volver a pasar Tenemos que salvar la ciudad, Aitor De la plaga Del carnicero y sus hombres De lo que sea que estén planeando Vale, pero por la radio dijiste Que tenías información para mí Sí, pero antes de eso Dime, Aiden ¿Para qué necesitas esta base de datos? ¿Qué contiene? Vale, le voy a decir la verdad Estoy buscando a mi hermana ¿Qué le pasó? Hace mucho tiempo Waltz la hirió Me la arrebató Y quiero que me diga dónde está Si todavía está viva en algún lugar Por eso estaba buscando el centro de mando del S.I. Para acceder a la base de datos de Waltz en sus servidores Tenemos un enemigo común ¿Y eso? Waltz es la mano derecha del carnicero Llena a sus hombres de inhibidores Podemos atraparlos ambos Te traje aquí porque sé que algunos científicos del S.I. Se esconden en la ciudad Hallamos el rastro de uno de ellos Justo antes del ataque de los renegados Promete Cuando encuentre al científico Veremos qué saben Si no es útil Iremos a por el siguiente Y el siguiente Hasta que obtengas las respuestas que buscas ¿Por qué se esconden los antiguos agentes del S.I.? Tienen miedo de que el pueblo se enfade Porque el S.I. propagó la infección Así que es cierto Que el S.I. trajo el virus ¿Quién si no? Dicen que hicieron experimentos en sus bases Trajeron contenedores desde Harran De noche A escondidas del gobierno Y entonces todo se desmoronó En represalia La gente capturó a los científicos Y los colgó de las farolas Y así mataron a las únicas personas Que podrían haber encontrado una cura No hay cura y nunca la habrá, Aiden Eso es propaganda del S.I. Bien ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué crees que quiero? Quizás lo mismo que queremos los dos La ciudad tiene electricidad de nuevo Los renegados están atacando Por primera vez desde que acabara la guerra Atacaron el puesto avanzado en el centro de la ciudad Pero también se han abierto nuevas posibilidades para nosotros Gracias a la electricidad Podemos encender la antena más grande del centro En la aguja de la torre VNC ¿Quieres derrotar al carnicero usando la radio? En cierto modo La señal me permitirá llegar a un mayor número de personas La comunicación entre los asentamientos mejorará Conseguiremos más reclutas Y defenderemos la ciudad Y entonces será más fácil encontrar a los médicos del S.I. que buscas Yo cumpliré mi parte ¿Pero qué garantía tengo de que me ayudarás después? ¿No confías en mí? No llevo mucho tiempo aquí Pero ya me he dado cuenta de que las promesas que se mantienen son raras en esta ciudad Si no encontramos a ninguno de los científicos del S.I. Te prometo que buscaré a Wals por ti Estás trabajando con Darwin Lo que me hace pensar que también lo estás buscando a él Vale, me apunto Bien El carnicero atacó por una razón Quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo Pase lo que pase ¿Todo bien, señor? Meyer compartirá el plan contigo Ve a verla en cuanto puedas Ah, y Aiden No tienes que llamarme, señor Para los amigos soy Jack Vale Jack ¿Puedo volver a hablar con él? Espero que mal sepan Aiden ¿Qué quieres, hijo? Estos renegados Parece que están en todas partes No por mucho tiempo Una vez que tengamos el transmisor en la cima de la torre VNC El carnicero tendrá que retirarse No creo que vaya a ser tan simple, Jack ¿Simple? He oído que están haciendo un gran trabajo limpiando la ciudad de ratas ¿Crees que podrían estar buscando algo en el centro? Siguen viniendo, pero no es un ataque organizado Por supuesto que no está organizado Porque lo dirige un loco Si Williams está realmente loco ¿Por qué no inundó la ciudad con el agua tóxica En lugar de enviar expediciones al azar? Eso es lo que hace la locura, Aiden Dado lo fácil que podría hacerlo Destruir la ciudad no es su objetivo No todo a la vez, al menos Al enviar a unos sanguinarios renegados El carnicero está creando el caos por beneficio propio Para que la buena gente de la ciudad Se suman en miedo Mientras él se sienta en su gran trono Con unos putos guantes blancos Y escucha música clásica A mí me parece bastante retorcido Pero podemos contrarrestar su terrorismo Con nuestra campaña de iluminación Por eso es tan vital poner en funcionamiento el transmisor Para que la gente conozca al verdadero enemigo Y así podremos defendernos adecuadamente Nada, creo que sé todo lo que necesito Buena suerte Vale, ya está Ya no se puede seguir hablando Pues nada Siguiente hablar con Meyer ¿No? Se llamaba No te quedes ahí parado Matt me dijo que te viera Sí, quería que te diera esto Una pequeña recompensa por ayudarnos a los pacificadores Una linterna ultravioleta Podría ser útil Gracias Dijo algo sobre un plan La torre VNC Ahora que las luces están encendidas Podemos usar la antena de televisión Para llamar a la movilización Pero primero Tenemos que llegar a la cima Y ese es un largo camino ¿Qué quieres saber? Cuéntame más sobre la estación de radio en la torre Es el edificio más alto de Viledore Una vez fue un símbolo de la grandeza de la ciudad Ahora es un símbolo de su caída ¿Por qué dices eso? Esa antena podría unir a la ciudad una vez más Pero cualquiera que vaya allí tratando de encenderla ¿Adivinas qué le pasa? Nada bueno, seguro Así es Un faro de esperanza para la ciudad Que también es una trampa mortal Esperamos que esta vez no Vamos a iluminarlo con luces ultravioleta ¿Qué lo hace tan peligroso? Creemos que hay un nido de coléricos en su interior Es la mayor zona oscura de los alrededores Una vez los corredores nocturnos intentaron tomarla Querían usarla para conectar a todos los grupos de sobrevivientes Dar a la gente algo de esperanza Pero no llegaron ni de lejos a la antena Y al final Los corredores nocturnos fueron aniquilados ¿Aniquilados? ¿Quieres decir hasta el último corredor nocturno? Ese es el problema Frank lo tenía todo cuidadosamente planeado Pero para que su plan funcionara Los necesitaba a todos Todas las manos a la obra ¿Y no ocurrió? No todos creyeron en el plan Así que hubo un cisma Frank pensó que se recuperaría con el tiempo Pero no todos entraron en razón Después de todo El plan se fue a la mierda Fue horrible Los que escucharon los gritos de los corredores nocturnos en la radio esa noche Todavía tienen pesadillas ¿Qué pasó con el grupo que se negó a unirse a la misión? Se separó Se alejó Quien lideró la disidencia fue tildado de traidor Y los corredores nocturnos se convirtieron en un recuerdo vergonzoso después de eso No perdamos tiempo en el pasado Necesitamos concentrarnos en lo que sucede aquí y ahora Vale, sigamos adelante ¿Las luces están en su sitio? Lo estarían Si Juan de suministros hiciera su trabajo por una vez Tetuzco que no lo hizo, ¿verdad? Ese capullo ha estado jugando al escondite últimamente y ya va tarde Me pone de los nervios Así que investiga primero lo de Juan A ver qué le pasa Y cuando lo encuentres Dale una patada en el culo Dile que es de mi parte Vale, tenemos Una linterna ultravioleta Equipa la en la ranura rápida de accesorios Y mantén pulsado el botón central para utilizarlas Vale, a ver Es que no uso nada de esto Pero las monedas tampoco Así que, ahí Has recibido una linterna ultravioleta Te permite repeler y debilitar a todos los infectados Especialmente a los víricos y a los coléricos Para utilizar la linterna ultravioleta Equipa con uno Y después mantén pulsado el botón derecho para usarla No pierdas de vista la energía de la linterna Si llega a cero tendrás que esperar a que se recargue Vale, esto es igual Mantenga a los infectados en el foco de la luz ultravioleta Hasta que caigan al suelo Esto les dejará vulnerable durante unos segundos Usa esa oportunidad para atacar O salir corriendo también A ver Ahí está No es que ilumine mucho, que digamos Vale, y se puede mejorar Club del libro 1 Misión secundaria también Ya que estamos aquí Podemos recoger también esa misión No le compres a los merluzos de su ministro Es todo culpa tuya Recuperar la electricidad Vale, aquí está la Juan Busco a Juan Reiner No pareces estar en su agenda Es urgente Me envíe al comandante Te envíe a Messier Jacques ¿Jacques? Jacques Matt Messier René no está aquí Puedo tomar un mensaje No Necesito hablar con él en persona ¿Dónde está? Lo siento No puedo ayudarte El paradero de Messier René No es asunto de nadie Espera si es necesario ¿Algo más? Esperaré, pero me chafas los ánimos ¿Y tu jefe? ¿Qué hace para divertirse? Messier René es un famoso conocedor De las cosas más selectas de la vida Comida, bebida Y prácticamente cualquier cosa Que camine sobre dos piernas ¿Está cerca de alguna de las llamadas Cosas selectas en este momento? Tal vez pueda visitarlo allí Buen intento, pero no No diré nada Matt no va a estar contento A Juan no le importan mucho Los sentimientos del pequeño comandante Espero que vuelvas ¿Y ahora, la Juan? Aiden, ¿te estás instalando en la ciudad? Estoy en ello Meyer y Jacques me enviaron a suministros Un grupo interesante No son como los otros Pazis que he conocido Eso es porque no son Pazis, ojo a Vizor Los negocios son su verdadera fe Ya veo De todos modos no puedo localizar a su jefe Juan Le gusta desaparecer Probablemente merodee por el ojo de pez ¿La taberna? Ese cabrón tiene incluso su propia mesa allí Soborna al cocinero Para que le traiga productos fuera del menú Vive como si la caída nunca hubiera ocurrido La buscaré allí Buena suerte para encontrarlo Y buena suerte si lo encuentras Vale, a ver, ¿dónde está? Ya sé dónde está Tenemos Club del Libro 1 Y Licor Casero Tengo dinero, así que Venga Voy a comprar Todas las recetas que pueda Aquí, mira Puedo a tecnología militar Como ya He mejorado El parapente al máximo Ya no necesito la tecnología militar Para el parapente Así que Puedo gastarlo En mejorar La linterna Por si acaso Una escopeta No es muy duradera No es muy duradera Dice Pero es interesante Voy a mejorar Esto Siempre a tu servicio Alumbra un poquito más Y si les alumino la cara A esta gente ¿Qué hacen? Nada Pasan de mí No les importa Vale A ver Las misiones secundarias Estas Esto es un laberinto Así que para encontrarla A saber Mantén el biomarcador Siempre a la vista El carnidero es nuestro mayor enemigo Fue el responsable De los compañeros Estás apoyando al enemigo Oye, tú Sí, tú Me llamo Albert Por lo que he oído Tú debes de ser Aiden Tu fama te precede La fama de ser valiente De atravesar con el mismo arrojo La ciudad en plena noche Como lo harías a la luz del día ¿Y tú te lo crees? Al principio no Porque los peregrinos Siempre tienen pasados turbios Bandidos Rebeldes Marginados Pero por lo que cuentan de ti Seguro que lo que hayas oído No serán más que exageraciones Bobadas, jovencito Tengo algo con lo que probablemente No te encuentres a menudo Fe Fe en ti Yo tendría cuidado con eso No es momento de ser cuidadoso Jovencito Creo que tu fuerza Determinación y valor Son exactamente lo que necesitas Para recuperar preciados tesoros Antes de que se pierdan para siempre Antes de que la civilización Se vea arrastrada inexorablemente Al ostracismo intelectual y filosófico Vale, recuperar libros, ¿no? ¿Qué estás hablando de libros? Esto no va de libros de mercadillo, muchacho Me refiero a las obras más grandes Que la literatura ha dado Desde el comienzo de la existencia del mundo Las más grandes obras sobre el pensamiento Tratados filosóficos Historias de romance Drama y horror Todos ellos iluminan y elevan A la humanidad misma Perder este legado Nos reduciría a simples seres primitivos Sin poder expresarnos Más allá de gruñidos salvajes O garabatos en las paredes de una cueva Claro ¿Cómo puedo ayudar? Colabora conmigo Para encontrar y salvar esos tesoros He estado investigando Las colecciones privadas locales Si estoy en lo cierto En esta ciudad hay muchos volúmenes De valor incalculable Pero claro Muchos de esos lugares Están ahora infestados Por esas horribles criaturas noctámbulas Y aquí es donde entras tú Toma esta lista Cada título se corresponde Con una de las muchas facetas del ser humano Si fallas El diamante que es la civilización Se resquebrajará Y ensuciará como si fuera cristal barato Recuerda No solo estamos hechos de carne y hueso También de mente e ideas Te estoy confiando la salvación Del espiritunismo de la humanidad Muy bien Pues me marcho Qué exagerado, ¿no? Club del libro 1 Me ha dado una lista De libro Aquí Y aquí Tengo dos Oló, parece que solo hay dos Vale, ahora el otro No me deja pasar Ojalá ¿Qué pasa? Digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! No, tiene que estar por el otro lado. No, tiene que estar por el otro lado. Y no aparece en el mapa ni nada. Bueno, el mapa no, en la brújula ni nada. A no ser que te alejes, no aparece. No, tiene que estar por el otro lado. Juan preferiría comerse su caviar antes de ocuparse de entregar lámparas. Juan preferiría comerse su caviar antes de ocuparse de entregar lámparas. No, tiene que estar por el otro lado. ¿De qué manera consiguen encontrar una batería para enchufártela a las pelotas? ¡Cállate la puta boca, Jack! Te invitaría a tomar el té para charlar, pero eres el que nos metió en esto. Así que vete a tomar por culo y deja que nos pudramos en paz. ¡Eso que te den por culo! La culpa la tenéis vosotros. Resolvedlo vosotros mismos. Sois vosotros los que os habéis metido en este lío. Mira, idiota. ¿Te lo estoy pidiendo con educación y te pones agresivo con nosotros? ¡Pégale, Jack! ¡Lo está pidiendo a gritos! Sal cagando hostias de aquí o seremos culpables de matar a un mendigo más. Lo siento. ¿Qué voy a hacer con tú? Lo siento. Sería mejor que nos ayudaras. ¿Cómo puedo salvaros? Tenemos una deshidratación de cojones. No nos dan nada de beber. Yo lo aguanto, pero Joe... Ayuda a aliviar el sufrimiento de mi amigo. Pórtate como un ser humano. Me imagino que no estamos hablando de agua fresca. Estamos deseando beber algo de licor casero. Kilian. Kilian, haz el mejor. Por favor, teníamos una botella especial guardada para un día especial. Sí, el licor casero legendario de Kilian. El Gastry Butterfly. ¿Nos lo traerías? ¿Queréis que vaya corriendo a por alcohol? Aiden, compórtate como un ser humano peregrino. Ya lo hago. Y vosotros tenéis lo que os merecíais. ¡Te dije que era gilipollas! Calla, Joe. De sabios es errar, pero de necios es perseverar en el error, Aiden. Reconozco que no hemos ido por el buen camino, pero hemos cambiado. Por favor, tráenos el licor casero para calmar los nervios de los condenados esperando a la horca. No es un licor casero cualquiera. Es el licor casero legendario de Kilian. El Gastry Butterfly. Este podría ser el último trago de la triste vida de Joe. Sí, mi puta vida. ¿Y bien? ¿Vas a ayudar? Vale. ¿Dónde está ese licor casero? Está enfriándose en una caja fuerte en la Torre del Agua en Olviledor. El código de la caja fuerte es 14... ¿14? ¿8? No, 8 no. Creo que 9... Jack, ¿qué cojones? El código es el año que se descubrió América. Tranquilo, Joe. Tranquilo. Sí, justo ese año. Igual que nosotros descubrimos el licor casero de Kilian, alguien descubrió América. Ah, vale. Sin duda podrás hacerlo, Aiden. Vale. El año del descubrimiento de América. ¿Lo recordaré? Date prisa, ¿vale? ¿Quién sabe a qué hora han programado nuestra fiesta de despedida? Vale. El primer código de más de tres dígitos. Oye. Vale. ¿Algo más por aquí? No. Pues voy a ir directamente... ...al viaje rápido, a terminar con la misión principal... ...y luego ir a la secundaria. No es que alumbre mucho esta linterna, ¿eh? No. No. que se ocuparan de ellos, los pacificadores. ¿Qué harías? ¿Juan Rainer? ¿Te has perdido, tío? No hemos llamado a un camarero. Tengo órdenes de encontrarte, de Meijer y del comandante. Mi nombre es... Sé quién eres, Aiden. Después de ese lío con los renegados, la mitad de la taberna quiere poner tu nombre a sus más preciados hijos, incluso Vimy. Pero interrumpiste nuestra comida. Expresa tu propósito en una frase y luego hace el favor de desaparecer. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Las luces ultravioleta. Meijer dice que le debes una entrega a los pacificadores. ¿Y crees que tus ladridos me impresionarán? Ese bobalicón de Jack cree que puede enviar a su terrier y todos se me harán de miedo. ¿Pero qué puedo esperar? No sabe distinguir entre el champán en un cáliz de cristal o el agua de un bebedero para perros. No tiene ni una pizca de refinamiento. ¿No es así, Vimy? Eh... No sé. No tengas miedo. No es que Jack vaya a presentarse y hacer que te cuelguen. Al menos no ahora. Ay, Vimy. ¿Cuándo te crecerán esas pelotas? ¿Quieres mi atención, Aiden? Muéstrame que la mereces. ¿Qué puedes ofrecerme? Ay, a ver... El pesado este. Voy a intentar convencerlo de que vale la pena que confíe en mí. No debería ayudarte tan fácilmente como estoy tratando de ayudar a Matt. No lo dudo. He oído que eras un peregrino. Pero eres nuevo aquí. Que destroces los cráneos de unos cuantos campesinos no significa que todos quieran subirte a sus espaldas. Tienes que ser más sutil con la gente. Cada uno tiene su propio deseo, su propio precio. Tu discurso no me convence todavía. Inténtalo de nuevo. Escucha, solo estoy tratando de ayudar. Necesito esas luces. Ahora viene cuando se arrastra y suplica. Mi parte favorita. ¿Las necesitas tú? ¿O es Jack? ¿Qué te prometió? Se suponía que ibas a cumplir y me pidieron que me asegurara de que lo hicieras. ¿Y cómo esperas hacer eso? ¿Tal vez batiendo tus bonitas pestañas ante mí? No estoy diciendo que no seas mi tipo, porque lo eres. Pero necesito una razón para romper el corazón de Vini por otra persona. Así que tienes que esforzarte más. Vale. En fin. Has usado todo tu tiempo. No has despertado mi interés. ¿Qué es lo que quieres, Juan? ¿Cómo decían? Si tienes que preguntar el precio, es que no te lo puedes permitir. Volviendo a asuntos más urgentes. ¿Y ahora? Si bien hiciste algún progreso con ese pomposo... Nunca había conocido a un tipo como él. Vale, hay que ir a hablar con el agua. Venga. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Los dulces siempre me hacen bien entre los platos... No, 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 no. Necesito que vuelva al trabajo. Jack necesita luces ultravioleta y Juan le da largas. Eso será difícil. Juan apenas escucha a Jack. Así que a ti te va a costar aún más. Tiene sus propios hombres y su base de poder. Y le encanta restregarle eso a Jack. ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo mismo que todos los demás. Sobornarlo. Le gustan las obras de arte, los artefactos, las mierdas caras de antes de la caída. Cuando ve algo que solía ser valioso, no puede contenerse. Cero autocontrol. Vaya. ¿Dónde puedo encontrar algo así? He oído hablar de un viejo polaco que vivía en un ático por Liberation Passage. Dicen que era un coleccionista de arte. Puedes probar su casa. Solo se puede llegar por medio de un parapente. Por eso es posible que quede algo. Estaré en la radio y te guiaré hasta él. ¿Y tú qué? ¿Vas a ir de caza? No, de fiesta. Es el cumpleaños de Danior. Pero una lista de invitados puede convertirse en una lista de objetivos. ¿Por qué no te vienes a beber algo cuando acabes con Juan? No creo que yo le guste a Danior. A Danior no le gusta a nadie. Hablamos. Vale, ahora tengo que llegar hasta... Hasta aquí. Sí, creo que es más rápido ir en metro. Y hay que usar el parapente, así que está en un sitio alto. Esperemos que no sea demasiado alto. Esperemos que no sea demasiado alto. Vale, no sé si está en este edificio o en el siguiente. No, el que está detrás. Otra misión secundaria. Ah, pero esto está muy alto, eh. A veces no se agarra a los sitios. Llega. nada vale veo que aquí va la tirolina esta tirolina puede ser de doble sentido no llega otra vez y 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 pero parece que no hay sitio para ti en el helicóptero después de todo intentaré enviarte otro no te preocupes tenía que salvar la colección atentamente te o sea prefirió para jessica o sea prefirió su colección pero no había sitio para jessica exacto que hijo de puta tan romántico y a ver qué más puedo encontrar aquí que había algo mensaje de bote 536 pm señor su transporte está en camino la conexión de arte debería estar en la azotea cuando el helicóptero esté sobre la ciudad llamaremos de nuevo la one creo que encontré el escondite un helicóptero venía por este tipo enviaron todo a la azotea voy para allá a buscar suerte a ver dónde allí a no salió el helicóptero nunca llegó y mierda ya no quedan cuadros lo han destruido todo la one encontré a nuestro coleccionista pero no hay rastros de su colección la one estás ahí dios vale una cosita rápida aquí no hay nada excepto una botella de whisky y otra de vodka al menos el whisky es bueno a juan le gusta el whisky bueno igual si lo emborrachas como un piojo se relaja y suelta algo sigue en la taberna lo vi salir parecía que se dirigía a la nave probablemente a sus aposentos vale iré allí y escucha ese vodka a danior le gusta mucho si es que vas a pasarte pero seguro que no pero si de verdad quieres llegar a conocer esta ciudad ese es el modo que lo sepas vale opcional asiste a la fiesta de denior opcional osea que vamos a hacerla primero todo un desafío si que nada mensajeros vamos primero la fiesta viaje rápido a 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 y este será danior supongo feliz cumpleaños danior al final has venido toma un detalle para celebrar otro año más en este planeta que quieres de mi payo que quieres decir que es lo que necesitas que viene este regalo de repente la one me dijo que era tu cumpleaños y pensé que sé lo que es un regalo de cumpleaños casi siempre te comportas como un capullo si ah vale mira feliz cumpleaños he perdido la apuesta pero al menos tengo algo para animarme que apuesta es igual la one está en el bar hayden has venido tú me invitaste no querías que viniese te pillo algo de beber para que entres en ambiente rau fuera de servicio mira ya sabes lo estresante que pueden llegar a ser las cosas a veces te dan órdenes no tienen ningún sentido luchas contra el reloj para que las cosas se hagan te entiendo créeme así que has venido la one ha ganado ganado había alguna apuesta de por medio sí con danior ella estaba convencida de que vendrías él no tanto es casi como si para ella fuera importante eso es bastante raro toma aiden bebe lo mejorcito que tiene nicolas íbamos a jugar a algo no la one no íbamos a jugar a nada venga yo paso si yo paso también ya estoy fatal menuda panda de fracasados aiden juegas a que a que no te dejes liar acabarás muy borracho y humillado aiden cuanto más hablamos más tiempo le damos a este gruñón para retirarse juegas o no venga vamos a jugar a ver qué es esto ese es mi chico las reglas son muy sencillas o bien respondes a una pregunta muy personal sobre ti mismo o aceptas un reto vale así que si no quiero contestar puedo elegir el reto ya quisieras nosotros decidimos si verdad o reto si no haces lo que te pedimos bebes así que te has acostado con alguien debiledor no va en serio igual es un tipo con principios primero enamorarse y luego todo lo demás sí buena suerte no todos son igual que tú ro vale te toca quiero verte jugar jódete qué quieres decir voy a beber olvídalo tocas algún instrumento da igual voy a beber siguiente tocaba el ukelele de verdad colegas he dicho que siguiente Aiden tú le preguntas a row y te reto a que le pidas a row que cante es espantoso venga reto a ver qué tal cantar row tú lo has querido juntos café parados fumando un cigarrillo a medias juntos un día entre dos de broma entre las cosas serias si tú eres así qué suerte que ahora estés junto a mí dios santo mátame antes de que tenga que volver a escuchar otra nota wow chico muy fuerte bueno ya basta quieres preguntarle algo aquí a la maestra asesina siempre me he preguntado por esa lista de objetivos cállate row no te toca sí la lista de objetivos cómo la empezaste con un cabrón que tenía que pagar por lo que hizo empezó con uno luego llegó otro y después un montón más pero quién fue el primero esa es otra pregunta bebe no sólo te está obligando a responder a la primera a quién le importa lo que haya preguntado empezó mucho antes cuando escapé de waltz Frank me ayudó me enseñó que podía hacer algo más con mi ira por aquel entonces pensaba que me iba a unir a ellos que me convertiría en una corredora nocturna algún día a quién quería engañar los barrieron en la torre vnc Frank los perdió a casi todos los corredores nocturnos cayeron y Frank se dio a la bebida perdió la esperanza en la vida en sí mismo y por eso no soy una corredora nocturna pero al menos tengo mi lista buenas noches he hecho la pregunta que no debía esa es la belleza de este juego peregrino tarde o temprano haces la pregunta que no debes nos vemos pronto supongo vale vale ahora entregar el whisky vale ahora entregar el whisky gracias bebamos por mí y por otro año más en este agujero infecto no eres lo peor sabes por fin me estás cogiendo cariño es que hay cabrones peores que tú y estoy borracho dónde está la guan la vi contigo jugamos a un juego y le hice la pregunta equivocada cómo empezó la lista ay payo payo la hiciste pensar sobre el pasado escucha no te voy a contar esto porque me gustes la verdad es que no sé por qué cojones te lo voy a contar pero nunca 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 le preguntes al agua por su pasado lo pillas bien ahora piérdete es mi cumple ahora sí vamos a hablar con juan y a darle el whisky esta ha vuelto al barco mira ya que tengo que ir aquí puedo hacer estas dos ya que tengo que volver al barco y lo de aitor todavía es de noche verdad lo he dejado ahí muriéndose haré la de recoger las flores que es de noche luego estas dos y volveré al barco también tenía esta la de mensajero que es de noche a mi a mi Aquí están las flores Dos y... Están al otro lado Casi, he estado a punto Vale, y la tercera A ver, podría ir aquí Y hacer la... Bueno, entregar Porque ya están hechas La del mensajero Vale, a ver Cómo se entraba dentro Dentro del edificio Acuerdo Por aquí He acabado Buen trabajo, figura Tu primera entrega Ha sido un éxito ¿Está orgulloso el faraón? Muy gracioso Si con el faraón Te refieres a mí El faraón Da su aprobación Bueno, vuelve Cuando estés listo para más No todos los encargos Serán así de fáciles Vengo a por más ¡Esa es la actitud! Y antes de que te dé Tu próxima tarea Tengo otra lección de historia Para... ¡Qué pesado! Esta vez Me voy a remontar Mucho más atrás A Mesopotamia Hace unos 9.500 años Cuando se inventó La escritura ¿La escritura? Vaya Para nada más Y nada menos Que las entregas La gente encargaba Mercancías Mediante fichas De arcilla Cada una tenía Muescas talladas Que indicaban Cuántos objetos Querían Entonces yo te mandaba Una ficha de arcilla Con tres muescas Y tú me devolvías Tres unidades De lo que fuera Como pescado O sombreros Algo así Es lo que dio pie A todo lo que hacemos Todo de lo que va El gremio de mensajeros Veo que no somos Meros repartidores No Ahora lleva esta caja A donde tiene que ir Es frágil Así que ten cuidado Vale La siguiente entrega Está aquí Pero ahora Voy a hacer Esta otra misión Esta otra misión Vale Aquí se supone Que tiene que haber Algún libro valioso Aquí está Listo Y falta el segundo libro Que tampoco está lejos Que tampoco está lejos Si ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! Aquí. ¡Suscríbete! La Biblia. Y hay que devolver los libros... Ah, entonces aquí tengo varias misiones por entregar. ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿me dice que baje por aquí? Hay que dar toda la vuelta Aquí tienes tus libros No son mis libros, queridos, son nuestros libros Los de toda la civilización Ahora mismo, el mundo respira aliviado gracias a tus esfuerzos Y ni siquiera sabe por qué Esta historia, tu historia, se convertirá en la gran epopeya de nuestro tiempo Y apenas acaba de empezar ¡Ah, la Biblia! Vaya, o sea, es que es la madre de todos los libros, ¿eh? Pocos libros han influido tanto en el mundo como la Biblia Hans Christian Andersen y sus cuentos Son historias poderosas sobre la virtud y la resiliencia Son cuentos para niños, sí Pero su sabiduría es aplicable a cualquiera Acabas de rescatar el inconsciente colectivo de Occidente Gracias a ti, el espíritu de la humanidad arde con más fuerza Vamos a seguir avivándolo ¿Te parece? Talia, aquella de allí, colabora conmigo Me ayuda a hallar colecciones por toda la ciudad Te indicará ubicaciones mientras que yo catalogo los libros que me traigas Hola, Haven, soy Talia ¿Con qué eres el peregrino del que me habló Albert? ¿Quién nos ayudaría a reconstruir la Biblioteca de la Humanidad? El mismo Albert es un hombre maravilloso Solo espero que otros sepan apreciar lo que intenta lograr No es que estemos precisamente en el Renacimiento Muy poca gente lee ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Te gusta leer? Cuando tengo un rato, que no es muy a menudo Dime, ¿cuál crees que es una mejor guía moral para el comportamiento humano? ¿La Biblia o los cuentos de Hans Christian Andersen? Ambos Depende de quién seas y de lo que necesites para salir adelante, ¿no? Una respuesta muy profunda Parece que eres más que una cara bonita Y mira qué cara bonita tienes un rato Eres un soplo de aire fresco, Aiden Tenemos que charlar la próxima vez que le traigas libros a Albert Hablando de eso, aquí tienes las ubicaciones de más libros Punto de combate A ver, ¿qué podemos hacer? Esta Es un bombón, ¿no crees, cariño? ¿Quieres unirte? ¿Cuántos más seamos mejor? No, gracias Oh, te he avergonzado Lo siento, causo ese efecto en la gente Te esperaré Pero date prisa Debo admitir Que admiro tu persistencia Casi tengo curiosidad por lo que harás después de que te mande a la mierda una vez más Te arrepentirás Un whisky de malta de 16 años de las Highlands Embotellado el año anterior al estallido de la pandemia He leído que un barril de este producto se vendió en una subasta por más de medio millón de dólares ¡Qué regalo tan sublime! A tu salud, guapo No sé si le afectará tanto alcohol Después de la fiesta de cumpleaños Has roto mis defensas ¿Entonces todavía estás tras esas luces? ¿Te dijo Matt por qué las quería? ¿Para qué las quería realmente? Sí, para tomar el control de la torre de televisión Espera ¿Habla en serio? Está loco Nadie ha intentado eso durante más de una década Así que supongo que es peligroso Para eso están las luces Pero las luces necesitan electricidad para funcionar Hasta donde sé, no hay corriente allí La gente ha tratado de tomarlas en energía Héroes y necios por igual Todos terminaron como meriendas para los coléricos Ese es el problema de Matt ¿A ti qué te importa? Me importa Porque algo no cuadra ¿No lo percibes tú también, Aiden? Matt quiere prepararse para defender la ciudad Del próximo ataque del carnicero Entonces deberíamos empezar a construirle un monumento, ¿no? El único problema es que el carnicero No está planeando ningún ataque ¿Cómo lo sabes? Tengo mis espías Entre los renegados también Desde el final de la guerra hemos ocupado el centro de la ciudad Mientras el coronel se esconde en la presa Un empujón de una palanca Y la mitad de la ciudad se encontrará bajo agua tóxica El coronel no es estúpido Sabe que la guerra sería el fin de todo Entonces, ¿por qué atacó la taberna el carnicero? Está en el centro de la ciudad Buena pregunta Tal vez no fue el coronel Quien dio la orden Algo más está sucediendo Algo que aún no entendemos ¿Qué hay de las luces ultravioleta? ¿Por qué las quiere entonces? Jack está ocultando algo Desde hace un tiempo Ha estado pidiendo más luces De las que podría necesitar Y luego algunas de esas luces Siempre desaparecen No se sabe nada de ellas Una vez que las entregamos ¿Por qué haría Jack desaparecer luces ultravioleta? Y aquí, amigo mío Es donde el misterio aumenta de proporción Jack nunca superó el hecho De no haber derrotado al carnicero Cuando tuvo la oportunidad Hace años Él sabía Que si atacaba en la presa El coronel cerraría las compuertas Y el aumento del nivel del agua Empujaría los productos químicos hacia arriba Quemando todo bicho viviente en esta ciudad Ha sido un estancamiento por más de 10 años Cada uno esperando que el otro haga un movimiento Pero entonces Alguien encendió la energía Y algo cambió Y los renegados atacaron la taberna No estoy aquí por gusto, Juan Necesito las luces para... Para averiguar qué le pasó a tu hermana ¿Verdad, Aiden? Te dije que tengo mis espías Podría averiguar algo sobre Walt y tu hermana Concretamente sobre el científico del SAI Con el que queréis poneros en contacto Matt y tú Incluso creo que con mis recursos Podría encontrar a esa persona antes que Matt De hecho, dudo mucho que él la pueda encontrar Ah, no sé qué decir Me voy a quedar con Matt ¿Cómo sé que no me estás usando para hacer tu propia jugada? No soy tu enemigo, Aiden Es una pena que no veas eso Conseguirás tus luces Solo tienes que hablar con Demolant ¿Y quién es él? Uno de mis hombres Lo envié a buscar más luces Pero hace tiempo que no da señales ¿Dónde la encuentro? Por aquí La última vez que supe de él Encuéntralo Y luego vuelve a verme aquí De acuerdo ¿Algo más? Nueva misión principal La luz perdida 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 La luz perdida